Un grupo de mujeres pertenecientes a diferentes colectivos feministas de la localidad han participado de forma activa en las jornadas de sensibilización con la Igualdad No Se Negocia, Se Negocia por la Igualdad, organizadas por el Departamento de Igualdad de la Diputación de Huelva y la Secretaría de Políticas Sociales, Igualdad y Comunicación de la FESP-UGT. La iniciativa de hacer estos talleres que hacen referencia a cómo elaborar los planes de igualdad surge de una iniciativa que tiene el sindicato porque voy a decir que yo soy Marisa Fernández, represento a la UGT, a los servicios públicos concretamente, pero sí es verdad que nosotros tenemos una preocupación ya no solo por enmarcarlo dentro de los servicios públicos, sino por el resto de empresas que hay en nuestra provincia de que se elaboren los planes de igualdad. Entonces surge esta iniciativa dentro de nuestra federación, marcada en la UGT, de ir por todos los ayuntamientos de la provincia de Huelva presentando nuestra iniciativa de elaborar un plan de igualdad. Por enmarcarlo un poquito mejor, sabéis que en todos los ayuntamientos, en todas las empresas hay un convenio colectivo que regula cuáles son los derechos de los trabajadores. Entonces, el plan de igualdad es como un anexo que tienen esos convenios colectivos donde hay unas medidas para que las mujeres y los hombres estén en igualdad de condiciones dentro de todas las empresas. Que todo el mundo tenga el mismo sistema de acceso, el mismo sistema de promoción y que todo el mundo tenga posibilidad de tener un puesto de trabajo en las mismas condiciones, igual salario y eliminar las brechas salariales y demás. Entonces, una vez que hemos ido por los distintos ayuntamientos, no todos, porque tampoco nos ha dado lugar de todos, pues decidimos hacerlo extensivo al resto de la provincia. ¿Por qué esta preocupación? Pues porque es verdad que yo pienso que es responsabilidad del sindicato sensibilizar a todos los hombres y mujeres con el tema de la igualdad. Porque estamos en un momento, en una coyuntura un poco delicada donde hay mucha gente que está haciendo política con la igualdad. Y ello, desde nuestro punto de vista, es algo bastante serio. El tema de la igualdad es una conquista que poco a poco, desde las distintas entidades sociales, no solo por parte de los sindicatos, yo sé que hay muchas asociaciones de vecinos, muchas asociaciones de mujeres que tienen esta batalla abierta en contra de las desigualdades entre los hombres y las mujeres. Entonces, por nuestra parte, hemos decidido aportar este granito de arena para que dar ese punto crítico a todos los ciudadanos, los que estáis aquí o los que nos estén escuchando por la televisión, para que cuando escuchen otros mensajes, pues sepan ser discriminatorios y sepan discriminar lo que realmente es a los distintos mensajes que se utilizan o bien para hacer política o para hacer promoción de distintas ideologías. Luchar por la igualdad, evidentemente, es un derecho que tenemos las mujeres. No es algo malo para la sociedad, ni va en contra de los hombres, ni va en contra de las entidades ni de las administraciones. Es una guerra que nosotros hemos, muchísimas asociaciones, entablado desde hace muchos años, muchas conquistas sociales las que se han hecho y desde luego ahora mismo, porque estemos en un momento político coyuntural y haya muchos partidos o personas que quieran utilizar temas sociales como es la igualdad, como es la inmigración, o como son las propias costumbres de nuestra tierra, utilizar la demagogia para esto, pues desde luego a nosotros como sindicatos, o como entidad social que somos, desde luego nos van a tener enfrente. Yo pienso que el arma fundamental, y por eso estamos hoy aquí, es la formación. Cuando se tiene formación, cuando se tiene pensamiento crítico, se está preparado para lo que sea, para cuando tú escuchas una noticia en la tele, decir, pues estoy de acuerdo con ella, pero estoy de acuerdo porque estos son mis criterios, o no estoy de acuerdo porque estoy preparada para saber qué es lo que quiero, para saber cuáles son mis derechos, para saber dónde estoy y para saber dónde queremos ir. Hay muchos mensajes que se dan de manera desigualitaria, desde la música, desde la televisión, desde la radio, etcétera, etcétera, y tenemos que estar preparados y preparar a nuestros hijos y preparar a nuestros nietos, a los que vienen detrás, para que sepan distinguir. Hoy día se hace política, por ejemplo, desde las redes sociales, es muy fácil lanzar un mensaje a través de las redes sociales y todo parece que es cierto, todo lo que se escribe, todo lo que se publica parece que es verdad. Entonces, el sindicato pone al servicio de la ciudadanía sus personas técnicas, que lo que nosotros transmitimos es algo técnico, algo que está demostrado, que no solo lo dice la UGT, sino que lo dicen los psicólogos y personas que han estudiado el tema, sobre cómo hay que hacer un plan de igualdad en una empresa, sobre cómo hay que ejercer la igualdad, no la discriminación hacia el hombre, sino la igualdad entre hombres y mujeres, para que así sea lo justo. El taller, bueno, pues después de esta presentación, nuestra compañera Cinta, que ella lleva las políticas sociales dentro del sindicato, va a ser un taller de sensibilización para que todo el mundo se pueda identificar. El otro día, que empezamos haciendo este mismo taller en Bea, pasamos un rato muy divertido, porque bueno, luego ella tiene preparado unos talleres donde podemos entre todos hablar y poner en común las cosas que nos pasan. Y la técnica de UGT Andalucía, que vendrá un poquito más tarde, que explicará ya técnicamente qué son los planes de igualdad y cómo implantarlos en las empresas. Como ha dicho Marisa, pues la Diputación de Huerva tiene mucha sensibilidad con todos los sectores de la población más vulnerables y no deja de hacer planes a favor de eso, de la igualdad, de la infancia, de temas de cooperación. Yo venía pensando que Nerva, para mí, es un pueblo muy solidario, lo he dicho ya muchas veces, y acoge con mucho agrado este tipo de planes de jornada, porque yo creo que tanto su alcalde como su equipo de gobierno considera que es necesario sensibilizar y formar, bueno, desde las etapas más pequeñas, más chiquetitos, nuestros niños y demás, hasta, bueno, pues hasta nosotros, ¿no? En este caso hoy tratamos el tema de la igualdad, con estas jornadas comarcales de planes de igualdad y, bueno, pues yo deseo que esta mañana sea fructífera, que trabajemos mucho, que aprendamos muchísimo, todas y todos, porque, bueno, creemos que lo sabemos todos, que nos va muy bien en casa, yo lo contaba antes con Marisa, pero muchos días son difíciles para las mujeres, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y eso tiene que acabar. Yo la verdad que hoy, pues la verdad que es súper a gusto aquí en esta jornada de igualdad, sobre todo por la gente que me rodea y me acompaña, gracias a Merchi, porque es verdad que la tenemos siempre pillada, es la diputada territorial siempre dispuesta para todo aquel acto que nosotros organizamos, que, como ella dice, son muchos, está siempre por aquí, este fin de semana mismo hemos tenido las jornadas provinciales de los consejos locales de infancia y adolescencia, que la verdad es que tengo que agradecer, sobre todo a los técnicos del equipo de igualdad y de servicios sociales del ayuntamiento, por el gran trabajo que han hecho, que ha salido a la perfección, de que me sorprendió en que tan poco tiempo, es decir, la escenificación de lo que hicieron nuestros adolescentes, nuestros niños, sobre los problemas y la educación en valores, que es lo que se ha tratado este fin de semana, así que desde aquí mi reconocimiento al trabajo bien hecho, tanto a la concejala, está aquí el psicólogo de nuestro equipo, que es el que más se ha trabajado esto, pues hay que recordar, Nerva es ciudad amiga de la infancia, tiene un consejo local, tiene además hoy, y lo veo aquí representado ya metiéndonos en materia de igualdad, un consejo local de asociaciones por la igualdad, que abarca asociaciones vecinos, de mujeres, con chaspinas, en fin, la medalla milagrosa, es un conjunto heterogéneo, pero que tiene un objetivo común, que es el conseguir esos que venimos a hablar hoy aquí de la igualdad. Y después, pues muy a gusto, porque tengo aquí a dos compañeras mías de muchísimos años, porque todo el que me conoce, que sabe que yo también pertenezco a la Federación de Empleados de los Servicios Públicos de la UGT, pues va a hacer ya casi 30 años, ya ha llovido desde entonces, y hemos, desde la época en la que yo empecé, que la ejecutiva era absolutamente de hombre, toda, a bueno, a que ya hace ya un par de legislaturas o algo más, es Marisa la que es nuestra secretaria general, y eso, pues la verdad es que lo que es el impulso a políticas de igualdad dentro de nuestra propia Federación y dentro de nuestro propio sindicato, aunque también cuesta, pues evidentemente se ha avanzado muchísimo. Y se ha avanzado muchísimo y no hemos llegado todavía a lo que es conseguir el objetivo, porque todavía se siguen haciendo políticas que no ayudan a conseguir esto. En temas de conciliación, en temas de planes de igualdad, que es lo que venimos a tratar hoy, todavía cuesta trabajo que la gente lo interiorice como algo necesario, porque aunque se nos llene la boca de hablar de que somos iguales ante la ley, pues evidentemente al final después, partiendo de la desigualdad inicial que había, porque la mujer no parte del mismo plano de igualdad que el hombre, aunque lo digamos, por muchas razones, pues mientras sigamos tratando igual a los desiguales, que en este caso lo es, pues nunca alcanzaremos esa igualdad que pretendemos, con lo cual hay que seguir impulsando políticas de discriminación positiva para tratar desigualmente y corregir esa desigualdad. Es un poco casquiano, pero es que tiene que ser el camino. Tenemos que seguir practicando políticas de discriminación positiva y de apoyo a la mujer para conseguir esa igualdad y tener evidentemente que dejar de hablar de lo que hoy estamos hablando. No, pero dejaremos cuando lo consigamos, mientras tanto no, porque yo estoy absolutamente seguro de que si eso no lo hacemos, volveremos a dar pasos hacia atrás, por condición humana. Con lo cual hay que seguir reforzando esas políticas para que al final terminemos hablando de personas iguales, que es lo que todo el mundo quiere que lleguemos. No quiere que esto, cuando hoy en la coyuntura política dicen que lo que se está haciendo es política en contra del hombre, no es cierto. Se está haciendo política para intentar que la mujer sea igual que el hombre, que es distinto. Al hombre no se le está atacando ni se le está quitando derechos con respecto a la mujer, sino que se está intentando que el género femenino al final esté en un plano de completa igualdad con el masculino. Así que nosotros, encantados de que estéis aquí, yo sé que, bueno, con la técnico que viene, que os va a ayudar, Marisa, que va a estar dispuesta siempre, no solamente para defender los derechos de los trabajadores, que es lo que hace día a día, sino para que, evidentemente, cuando lo necesitéis desde la Federación nuestra, sé de más que podéis contar con la Federación de Servicios Públicos, con mi amiga Cinta, que está aquí, que encantado de que estés en mi pueblo, Cinta, y, bueno, pues deciros que aquí estamos siempre abiertos a tratar estos temas, no solamente abiertos, sino que los intentamos impulsar lo máximo posible para que, al final, sigamos siendo un referente en estas políticas en nuestra comarca y en nuestra provincia, que es una de las intenciones del equipo de gobierno que me ha tocado dirigir y, bueno, que espero que siga dirigiendo después de las elecciones que tenemos por simplemente dar una nota. Es un equipo ahora mismo de gobierno con más mujeres que hombres y en las próximas candidaturas, aunque yo lo inicio y se supone que la salida sería cuatro hombres y tres mujeres, lo hemos hecho otra vez al revés y en los puestos de salida van más mujeres que hombres porque creo que para este pueblo y para todos sería necesario. Así que que os aproveche, que paséis una buena mañana, que las jornadas vayan bien y que avancemos lo máximo posible en lo que es el plano de la igualdad. Muchas gracias. Los organizadores destacan la importancia de la sensibilización y la formación en materia de igualdad y la conveniencia y utilidad de este tipo de jornadas para subrayar el rechazo de la sociedad a cualquier tipo de retroceso en materia de igualdad y violencia de género. Cuando hablemos de feminismo aquí, recordad siempre que estamos hablando de lucha contra los sistemas patriarcales. Es decir, los sistemas patriarcales son los que tienen, el hombre tiene superioridad sobre la mujer para decisiones, para autoridad, para poder, para hacer lo que le dé la gana y las mujeres estamos siempre en inferioridad. Y por eso en esa lucha estamos hombres y mujeres, porque todos los hombres tienen madres, ¿no? Porque si no, no se estudian. Tienen hijas. Tienen hijas, hermanas, de todo tipo. Tienen hijas, tienen hermanas. Y a ninguno tampoco le gusta que su familia esté en unas condiciones menores que ellos mismos. No sé si a ustedes os ha pasado, pero a mí mi padre siempre me decía tú estudia, tengo un trabajo y no dependas nunca de un hombre. Eso me lo decía a mí mi padre, porque yo era niña y él sabía el sistema donde vivíamos, ¿no? Y eso os habrá pasado a más de una aquí. Y a más de uno no, porque ya... Pero bueno. Lo que os quiero decir con esto es que la lucha feminista es una lucha de hombres y de mujeres por cambiar un sistema que es arcaico, que viene de antiguo, que es el sistema patriarcal que nos ha gobernado siempre. También deciros que antiguamente, en la antigüedad, los sistemas eran igualitarios. Y entonces, ¿qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que cambió para que en la prehistoria estuviéramos hablando de igualdad y ahora estemos hablando de desigualdad? Si os ponéis a analizar a quien le guste leer y todo eso, pues simplemente lo que cambió es que se le ha dado más importancia al sistema económico que ocupaba el hombre en aquel momento, de las tierras, de las propiedades, más que al sistema de cuidado que tenía la mujer en sus casas, cuando en la antigüedad era lo mismo, igual de importante una cosa que la otra. El objetivo principal de estas jornadas ha sido el de sensibilizar y dar los instrumentos necesarios a las personas que tienen la responsabilidad de asesorar planes de igualdad en las administraciones, empresas y asociaciones, así como de todos aquellos colectivos que necesitan sensibilizarse en los temas de igualdad. El programa se ha centrado en las fases, contenidos, medidas e instrumentos de los planes de igualdad. Mi abuela es de un pueblo de Extremadura que también me cuenta unas experiencias muy parecidas. A mí me ha gustado siempre estar con las mujeres cuando se ponían a cocinar y contaban sus historias, porque hay que aprender de dónde venimos para saber dónde queremos ir. Y es verdad que las diferentes épocas tienen sus cosas. Entonces, ahora todo lo que ha estado contando Cinta antes, yo lo que quiero contar es un poco qué es lo que pasa cuando ya todas estas cosas que ya hemos comentado en el ámbito de las familias, del pueblo, de lo social, se baja una empresa. Me imagino que la compañera que ha contado las primeras mujeres que entraron en la mina para trabajar, no los típicos trabajos que a lo mejor eran más propios de mujeres, pues se encontrarían con muchas barreras. Por eso, por el hecho de ser mujeres, está haciendo un trabajo de hombres, porque hoy en día todavía pasa. ¿Sabes? Hoy en día todavía pasa. ¿Por qué se inventa la ley, una cosa que se llama plan de igualdad y para qué sirve? Pues porque todas estas cosas pasan en los trabajos. Todavía tenemos trabajos de hombres y trabajos de mujeres. A pesar de que nos parezca que somos mayoría, las mujeres somos mayoría en las universidades, somos casi el 60% ya. Sin embargo, no estudiamos lo mismo. Hay carreras que están súper feminizadas. Es decir, te vas a tus ciencias sociales, derecho, historia, literatura, todas estas carreras están plagas de niñas o de mujeres que vas a estar estudiando. Te vas a la ingeniería, la informática, a todas estas carreras y están todas masculinizadas. ¿Y qué pasa? ¿Cuáles son las que tienen más futuro? Las que tienen los hombres. ¿Cuáles son las que tienen más posibilidades de trabajar? Las que están trabajando los muchachos. Y estas cosas todavía lo que pasa es que cuando ya se empiezan a trabajar, también tienen los mismos problemas. Entonces, lo que tratamos es de romper un poquito estos estereotipos. Mi hijo tiene ocho años y yo lo que intento es que en el cole, donde están, vayan hombres y mujeres que han estado haciendo cosas distintas, a los niños y a las niñas, a darles clases, para que vean que se puede. Que vaya un matrón, que vaya un hombre que ha cogido una excedencia para cuidar a sus hijos, a darle una charla y a contarse a los niños y a las niñas que se puede, a que vaya una conductora de camiones, una camionera, a decirle a las niñas que ella es camionera, porque que vean que se puede ser lo que uno quiera. Porque todavía no nos enteramos, pero no. Y eso viene desde que empezamos. Cuando nosotros ponemos a la niña rosa y a la niña suya, lo estamos diferenciando. Y cuando le compramos al niño un camión, a la niña una muñeca, ya lo estamos diferenciando. Y eso tiene una connotación que luego, cuando vamos a trabajar, decidimos con lo que hemos estado jugando, con lo que hemos visto nuestras madres, con lo que hemos visto nuestras abuelas, con lo que hemos visto otras mujeres, igual que ellos. Entonces, por esto también cuesta mucho trabajo romper las cosas, no solo dentro de las casas, sino también en los trabajos. Y cuando la gente joven entra a trabajar, a lo mejor no son conscientes de que hay diferencia entre niños y niñas, pero el otro día me contó, entre hombres y mujeres, perdón, el otro día me contó una compañera que fue a una entrevista de trabajo y le preguntaron si tenía novio o si tenía algo que le impidiera viajar, o niño. Esas preguntas no se las hacen a los hombres. Y según lo que responden, te va a determinar que te contrates, o que no te contrates, o con unas condiciones o no te condiciones. Y todavía eso pasa el día de hoy. Por eso estamos tratando de que no pase. Igual que nos pasa muchas veces que estamos en el trabajo y parecemos que estamos iguales, y cuando yo voy a una empresa y empiezo a decir, venga, vamos a negociar estas cosas, vamos a ver cuántos cobran los hombres y cuántas cobran las mujeres. No sé si había escuchado hablar de lo que es la brecha de salario. Y todo el mundo que llega a una empresa dice, aquí se cobra lo mismo, aquí se cobra según convenio. Y aquí todo el mundo cobra lo mismo. Mentira. Luego pone los datos encima de la mesa y al final las mujeres siempre son las que cobran menos. Y cuando vamos a pedir un derecho de conciliación, porque quienes nos cogemos los derechos de conciliación, no solo las vamos a atender, aunque ahora vamos a atender a tener los mismos permisos, pero cuando una mujer se pide una reducción de jornada para cuidar a su hijo o a su hija, que en noventa y tantos por ciento son las mujeres las que se lo coge, es por dos razones. Una, porque nos han educado un poco para ser cuidadoras, como había contado Sinta, pero otra razón es la económica. Si nosotras ganamos menos, lo normal es que quien gane menos es quien se reduzca el sueldo para cuidar a los niños y a las niñas. Con lo cual entiendo que también aquí hay un componente económico. Si las que sois más mayores vuestras hijas o se han visto alguna vez en esta tesitura de tener que dejar de trabajar un tiempo para poder cuidar a sus hijos o a sus hijas, a lo mejor también no solamente por eso, sino porque es que ganaba menos que sus parejas. Porque en el momento que, si yo gano el doble que mi pareja, ¿quién se va a quedar a cuidar al niño? Pues a lo mejor se queda él. Me da igual que a mí me hayan criado con muñecas y al otro día me hayan criado jugando con camiones, con herramientas. Entonces, un poco esta es la diferencia, las grandes diferencias que nos encontramos. Y hay muchas veces que una mujer llega a un trabajo. Nosotros en la UGT Andalucía tenemos un servicio jurídico que atiende a mujeres que han sido discriminadas en su trabajo. Entonces, tenemos historia para no dormir. A nosotros nos llaman muchas veces mujeres que les ha pasado historia de esta, como la que estoy contando en vuestro trabajo. Entonces, a mí que no me digan que estas cuestiones es para atacar o para quitarle cuestiones a los hombres. Eso es mentira. Es para defender lo que nosotros todavía, nosotras, cuando llegamos a un puesto de trabajo, no tenemos, que es igualdad. A nosotros nos ha pasado de llegar y una mujer que llega a un puesto de masculinizado, pues le hace la vida imposible porque no la quieren, porque es una mujer. Es que esto todavía pasa hoy en día. Igual que antiguamente pasaba, pues a lo mejor con las primeras que intentaban romper un poquito los esquemas. Yo me acuerdo que antiguamente en mi pueblo no dejaban entrar las mujeres los bares. Y las primeras que entraran estaban malvistas socialmente. Pues estas cosas se trasladan luego en el trabajo también. Llega la primera haciendo un trabajo masculino, está una macho, rasta, ¿qué hace aquí? Esto es un trabajo de hombre. Se sienten amenazados, ¿no? Muchas veces. A ellos no les pasa eso cuando entran a trabajar en un trabajo de mujeres. Cuando un hombre, el primer matrón vino, uno de los matrón vino a dar una charla allí a la UGT, a contar su experiencia como hombre que había entrado en una profesión que de toda la vida las parteras, ¿quiénes eran? Las mujeres. Mi bisabuela era partera y no tenía estudio. Y después cuando se profesionalizó fueron las mujeres las que fueron a los hospitales por cuestiones obvias, eran las que parían, eran las que ayudaban a parir. Pero ahora ya hay hombres que están ejerciendo la profesión de matrones que al principio te quedaba un poco así. Pero ellos no han sentido el rechazo y la discriminación por parte de sus compañeras, igual que al contrario sí pasa. Yo sé que hay muchas de las compañeras que hay aquí que se han ayudado a domicilio. ¿Algún hombre hay allí? ¿Algún compañero? Hay pocos, pero los ayudamos para que puedan seguir trabajando. Ellos tampoco han tenido esa sensación. A lo mejor los únicos problemas que hayan podido tener por el hecho de ese hombre es que algunos usuarios y usuarias no lo han querido por el tema de lo que les enseña a las personas. De que tú vas a un hospital y te da igual que te atiende un enfermero o una enfermera, pues te tienes que aguantar. Pero ella si va a tu casa y va un hombre, ella te queda así como diciendo. Incluso otros hombres, a lo mejor una mujer mayor quizás está más fácil de entender, pero incluso a hombres también usuarios les ha pasado porque nos han llegado ese tipo de quejas. Y también ha pasado una cosa que a mí me llama mucho la atención y es cuando un hombre llega a una profesión típicamente de mujeres la revaloriza. Ejemplo, las costuras. La costura más feminiza era imposible. Llegaron los hombres, vean, las altas costuras. Las llegaron y se valoró. Y ahora al final los que empezaron a… cuando las mujeres toda la vida cociendo, toda la vida confeccionando, toda la vida haciendo la ropa, tanto a nivel individual como incluso profesionales, y ahora llegan los hombres y destacan y se convierte eso en una revaloriza. La cocina. Igual, toda la vida cocinando, toda la vida haciendo de comer, tanto en el ámbito doméstico como incluso los profesionales. Ahora llegan los hombres, los profesionalizan y lo hacen. Pero hasta la peluquería. Es decir, cuestiones que nos llaman la atención, ¿no? Hasta que no llega el hombre no se valora, ¿no? A lo mejor llegará un momento en que los hombres cuiden igual que nosotras y a lo mejor se valora más el trabajo de cuidado como no se está valorando ahora. Porque es verdad que a lo mejor antiguamente nuestra… como el trabajo doméstico no se valora, ni por supuesto económicamente, porque nadie nos paga por esto, ¿verdad? Ni se nos valora socialmente porque parece que tú no trabajas, cuando trabaja más una más de casa que cualquier profesión del mundo. Niña, nosotros hicimos una actividad para valorar esto que dijimos. A ver qué trabajo hace una más de casa y con qué horario. Y era increíble. En un estudio de Barcelona, hace un montón de tiempo, lo valoró cuantitativamente según los convenios colectivos. Valoró las tareas de planchado, de fregado, de cuidado, de atención a menores y a mayores, a personas con discapacidad. Y si eso hubiera que pagarlo tal y como están los convenios en los trabajos profesionalizados, habría que pagarle más de 2.000 euros al mes a cada una de las amas de casa que tenemos que se dedicar excesivamente a eso. Y si hubiera que pagarle las horas extras, el sueldo sería ya 3.000, 4.000 euros al mes. Es decir, que es un trabajo que tiene una valía económica que no se paga ni pasa por el producto interior bruto ni nada. Si nosotros compramos una tortilla de patatas en el Mercadona, eso pasa por el producto interior bruto. Si lo compramos en un bar también, pero si no lo hace nuestra madre, nuestra abuela, nuestra tía, no cuenta con nadie, no cuenta para nada. Pero eso está ahí también. Entonces, no hay estado de bienestar que se sustente sin el trabajo doméstico. No podríamos mantenernos. Por eso las 8 de marzo decíamos, vamos a hacer una huelga de cuidado. Bueno, evidentemente yo no puedo dejar a mi hijo solo con 8 años para que se vaya al colegio y se prepara el desayuno o no sé cuánto, ¿no? Pero es que si nosotras paráramos un día y no lo hiciéramos nada más un día y una noche, el mundo se pararía. Y tenemos que ser conscientes de lo importante que es nuestra abuela, aunque no lo valoren muchas veces ni en nuestras propias casas y mucho menos en lo social. Pero ¿qué pasa con ese trabajo doméstico? Que cuando una mujer se ha dedicado toda la vida, cuando a ti te dice tu marido en plan benevolente, no trabajes. Bueno, no trabajes fuera de casa, porque dentro de la casa te vas a hartar. Eso es para empezar. Y segundo, eso significa que no tienes poder económico, no tienes recursos, con lo cual tienes mucho más mermas tus decisiones a la hora de la vida. Y también imagínate lo que le ha pasado a muchas mujeres a una cierta edad que se han separado y ahora no tienen un sustento económico y se han quedado después de haber estado trabajando toda la vida. Es decir, que es que te deja en una situación de inferioridad total. Por mucho que queramos, a mí me parece que yo estoy mucho con una frase de Machado que dice que todo necio confunde valor y precio. Porque aunque no se gane nada, el valor del trabajo de las mujeres es fundamental. Las jornadas con carácter comarcal comenzaron el pasado 4 de abril en Beas. Mañana se celebrarán en Gibralheon y el próximo 14 de mayo concluirán en Puebla de Guzmán. Las entidades organizadoras calculan que alrededor de 300 personas se van a beneficiar de esta actividad que se desarrolla en sesiones de dos horas y media de duración y están impartidas por personal experto de UGT.